esta es vida quien conoce la nieve va a decir que estoy loco porque hace frio pero no, si hace frio pero se disfruta que paisajes cielo azul, cielo nublado no es de la canción su segunda vez la tacoma acá no es de la canción no es de la canción